Buenas tardes, bienvenidos, Jimmy, Gustavo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, vamos a comenzar con este webinar programado por el día de hoy de diseño generativo. Vamos a ver la herramienta que tiene Fusion 360 para utilizar mediante método numérico y la inteligencia artificial varias alternativas de un diseño. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Estoy pendiente en el chat por cualquier duda. Para los que nos sintieron, asistieron en los webinars anteriores, me presento. Soy Ranyanes, ingeniero mecánico. Mi especialidad es en los softwares de Autodesk de Inventor y Fusion 360. Y soy diseñador e instructor de Inventor y Fusion 360 acá en Asta 20 Cent. Acá tienen mi correo electrónico por cualquier duda que tengan del software, de Fusion, de Inventor, o también me pueden preguntar sobre CFD si tienen alguna duda. Actualmente tengo las certificaciones de profesional de Inventor, certificación de instructor de Autodesk y en la comunidad tengo el back de Autodesk Embasador Silver. Acá tenemos el cronograma que hemos seguido hasta el día de hoy. Y vamos a ver la segunda parte. La primera parte ya está en el canal de YouTube. No sé si han revisado un poco esa información. Pero estas dos clases también van, la de hoy y la de mañana, van a estar montadas en ese canal para que lo revisen. En las clases anteriores, no sé si han utilizado el software después de haber visto los temas. de los webinars anteriores. Mandé un poco estas asignaciones. No sé si tuvieron algún problema, si tienen alguna duda. Si no lo han hecho, bueno, pueden realizarlo después de estas sesiones. Y voy a estar totalmente disponible en mi correo electrónico. Cualquier duda que vayan teniendo. Bien. Si no lo ven bien, me pueden enviar un correo electrónico y se los puedo enviar en formato PDF para que tengan ese archivo de calidad. ¿Vale? Para que lo puedan ver bien. Ok. Entonces, ¿Qué habíamos comentado en las clases anteriores? Bueno, que Fusion 360 nos va a ayudar a tener un diseño 3D. Esta herramienta no solamente nos va a dar las herramientas para generar este modelo, sino que tenemos las posibilidades de entrar en los diferentes procesos de metodología de diseño. En principio, vamos a tener en toda metodología de creación de un diseño cinco fases. ¿Sí? Fase de preparación, fase conceptual, fase detallada, fase de fabricación y fase de operación. dependiendo de las especificaciones que nosotros tengamos para generar un modelo, estas se van a desglosar un poco más. En conclusión, en nuestro objetivo del módulo de diseño generativo, debemos tener nuestro archivo, nuestro modelo, entre la fase conceptual y la fase detallada. ¿Por qué? Vamos a anotar que vamos a necesitar varias datos, varia información para poder generar las diferentes alternativas de este diseño en particular. El diseño generativo va a estar asociado o debemos darle alguna información de cómo va a ser la fabricación o la manufactura de ese producto. Dependiendo de cómo va a ser esa manufactura, si manufactura aditiva o un control numérico, puede ser de tres ejes, cinco ejes, si va a ser de fresadora, torno, cortado por láser de 2D, según sea la información de esa manufactura, nos va a dar una alternativa específica para ese tipo de fabricación. Hay que tener en cuenta que como Fusion 360 es un software CAM, manufactura asistida por computadora, nos permite realizar ese estudio. Luego tenemos la simulación 3D de métodos numéricos por elementos finitos, lo que convierte a Fusion 360 en un software CAE, ingeniería asistida por computadora, que más adelante vamos a decir la definición como tal. Por último, vamos ampliar la capacidad de innovación para estos tipos de productos, aligerando masa y aligerando tiempo de producción del elemento. Con una geometría ya lista o con una información de especificación de diseño del elemento, él va a hacer un análisis y nos va a entregar esas distintas alternativas. Bien. No sé si ya han utilizado métodos numéricos o ha utilizado esta herramienta de diseño generativo, a ver cómo es su experiencia para este tipo de ambientes. Si han oído hablar algo de este tema, lo pueden escribir por el chat o los escucho. A ver, nada, no he escuchado. Vale, Jimmy. Vale, vale. Ok, entonces, vamos a seguir por acá. Bien, muchas veces nosotros casi nunca. Vale, Gustavo. Casi siempre utilizamos este tipo de software para generar geometría. Geometría, volumen para inspeccionar, por ejemplo, masa o para inspeccionar interferencias de algún ensamblaje, de algún diseño o movimiento también podría ser. Con el software que nos permite hacer simulaciones de esfuerzos con un método numérico ya estamos implementando o transformando esta herramienta para análisis mecánicos y nos está ayudando de forma de ingeniería, no solamente estamos dibujando, haciendo geometría, sino que vamos a hacer un análisis más completo para ver si resiste o no las solicitaciones de carga que está sometido dicho diseño. Estas tecnologías CAE engloban cualquier procedimiento ayudado por ordenador para realizar análisis de ingeniería sobre el producto o dispositivo que se esté diseñando. No solamente estamos apoyados con el método numérico de elementos finitos sino que pudiéramos tener algún otro método de cálculo. Por ejemplo, Inventor, Fusion no lo tiene, pero Inventor tiene módulos de ingeniería temprana, de cálculo temprano para hacer inspecciones mecánicas de engranajes de rodamientos si todas esas ecuaciones de las ecuaciones constitutivas también transforman el software como un software ingeniería asistido por computador. Bien. Ok, el método que va a utilizar el ambiente de diseño generativo va a ser el método de elemento finito que se ha convertido en una herramienta muy poderosa para la solución numérica para un amplio rango de problemas en ingeniería. Con los avances en la tecnología computacional y sistemas CAD, problemas complejos han podido ser modelados con relativa facilidad. Una de las grandes ventajas de este método numérico es que se adapta a la malla que ya vamos a hablar sobre ese concepto también se adapta a geometría muy compleja. ¿Sí? Este no es el único método numérico para resolver ecuaciones diferenciales parciales que es lo que en sí queremos resolver sino que hay otros métodos numéricos como diferencias finitas volúmenes finitos lo que sucede es que cada uno de esos métodos se utilizan para ciertos tipos de problemas la diferencia finitas es muy útil muy fácil de implementar el problema que vamos a tener con diferencias finitas es que es muy complejo discretizar la geometría orgánica ¿Sí? Muy complejo volúmenes finitos es utilizado más que todo para fluidos porque maneja su concepto es balance de energía y nos puede dar sentido físico y así hay otros métodos numéricos que van a tener sus ventajas y sus ventajas para cierto tipo de problemas para diseño generativo el que se va a utilizar es el método de elementos finitos la ecuación que vamos a estar discretizando analizando y resolviendo va a ser la ecuación estructural estático lineal que vamos a tener la matriz de rigidez global multiplicada por el vector de desplazamiento y esta va a ser igual al vector fuerzas y esta va a ser la ecuación que vamos a estar manejando o que el sistema va a estar manejando la matriz de rigidez global como sabrán está asociado a la energía potencial las fuerzas pueden ser distributivas puntuales y vamos a estar resolviendo el vector desplazamiento global que con este y las relaciones constitutivas podemos hacer un post procesamiento que el software lo hace automáticamente para tener las deformaciones y los esfuerzos de que se están generando en cada nodo de esa discretización bien hemos hablado de nodo maya y estos son algunos conceptos que maneja este método numérico para el análisis de una estructura de un modelo 3D se discretiza con geometrías simples puede ser geometrías unidimensionales bidimensionales o tridimensionales también depende de cada uno de los problemas que vayamos a resolver por ejemplo si algún sistema tiene o alguna geometría tiene forma axisimétrica es decir que el el área transversal es común para una revolución de un eje podemos utilizar ese tipo de elementos axisimétricos que son elementos 2D y no simplifica mucho las ecuaciones y por ende convergen mucho más rápido el sistema si entonces hay que elegir bien cuáles son los elementos que nos podrían disminuir notablemente este tipo de cálculo para utilizar en ciertas estudios si entonces las geometrías simples son elementos tetahedros tetahedros pueden ser hexahedros dependiendo de la malla que estén utilizando para completar toda la geometría y ahí estamos dividiendo en pequeños porciones esa esa geometría ahora los vértices de los elementos lo llamamos nodos y estas es donde colocamos las propiedades del material disculpen las propiedades del material y las relaciones que gobiernan se consideran como elementos y se expresan en términos de valores desconocidos en los nodos entonces los elementos vamos a tener la toda la información de el material por ejemplo y algunas relaciones y lo que vamos a estar calculando o los los desplazamientos desconocidos van a realizarse justamente en los nodos mientras más nodos tengamos la matriz va a ser mucho más grande y el problema va a tardar un poco más en converger el conjunto de todos estos elementos que forman el dominio completo se va a llamar la maya entonces vamos a tener el conjunto completo maya vamos a tener los elementos que en este caso son tetraedros y los vértices van a ser los nodos bien alguna pregunta hasta acá ok perfecto seguimos esto hay que tenerlo un poco más o menos claro porque es la base de este espacio de trabajo de diseño generativo vamos a abrir fusion 360 para hacer un ejercicio de de este ambiente fíjense que vamos a necesitar la geometría o parte de la información que va a estar cumpliendo la función que va a estar cumpliendo este diseño para tener justamente las herramientas y saber las diferentes alternativas de algún modelo 3D en este caso va a ser un dispositivo que nos va a permitir soportar dos regiones de alguna máquina fíjense que vamos a tener un eje en esta zona de acá y esta va apoyada sobre estos cuatro elementos vamos a abrir fusion permítanme un segundo para compartir la pantalla ok entonces acá tenemos el software de fusion ya tengo el archivo abierto de todas maneras estos archivos lo van a tener disponible en su data panel y lo van a tener acá en ejemplos si en samples tienen varios archivos para poder practicar en concreto vamos a utilizar los diseños generativos que están en esta carpeta de ejemplos ya yo creé una carpeta para estos webinars y abrimos este elemento bien en el browser nos acordamos es donde van a almacenar los cuerpos los componentes los planos de trabajo los ejes de trabajo y las operaciones van a estar en la línea de tiempo que vamos a tener acá abajo no vamos a tener línea de tiempo para este archivo muchas veces queremos trabajar de esa manera porque se trabaja de forma un modelado directo si es un tipo de modelado distinto al paramétrico que es el que sea acostumbrado si el modelado directo no nos apoyamos tanto en los bocetos sino que nos apoyamos en la geometría que ya está creada si quieren trabajar de forma paramétrica para que lo tengan acá como información tienen que irse en este reglón de create y ah no me equivoco es acá en el browser le dan al botón derecho donde tienen el nombre del modelo y le dan a la opción capture design history cuando le dan allí se crea una pieza generativa derivada y ya tenemos disponible el reglón para que almacene los las operaciones los features como tal pero fíjense acá las herramientas que tenemos como este método de diseño paramétrico si por acá tenemos bundle field ticket algunas herramientas para pcb tarjetas integradas y para crear algún componente base si yo devuelvo el el método al método de modelado directo le quito el design history la historia del diseño estamos trabajando de forma directa y fíjense que nos dio otras herramientas como el fluid volume para generar un volumen dentro de una región esto más que todo se utiliza para cuando queramos hacer simulaciones de cfd de fluidos para crear un un domín y encontrar feature que pudiera ser útil en algunos casos y por acá en modify también se va a crear algunas herramientas específicas que solamente se aparecen cuando estamos trabajando de modelado directo bien en el canal de youtube hay dos videos si quieren saber un poco más sobre los tipos de modelado donde hablo de ese tema si no me equivoco hay uno que se llama diferentes maneras de modelado y hay otro de modelado intermedio que hago un poco las diferencias del modelado paramétrico y modelado directo bien por acá tenemos el elemento si yo despliego en el browser el ensamblaje vamos a tener diferentes componentes si estos van a ser componentes como fusion 360 en un mismo espacio de trabajo va a tener creación de partes y ensamblaje podemos tener estos dos elementos pueden convivir tanto los cuerpos como componentes una de las diferencias entre estos dos elementos es que los componentes podemos darle restricciones de ensamblaje y un componente va a tener si no tiene restricciones en el espacio seis grados de libertad de rotación y movimiento un cuerpo va a ser o su comportamiento es distinto un cuerpo puede pertenecer a un componente y si hay un conjunto de cuerpos en un solo componente todos ellos se van a mover como un cuerpo rígido si o si no tenemos ningún componente en nuestro diseño sino solamente cuerpos estos no vamos a poder darle restricciones de ensamblaje ya que no no tienen esa categoría de componente como tal bien fíjense por acá vamos a tener estos componentes y cada uno de los componentes va a tener su carpeta origen y los cuerpos hay que tener cuidado con esos conceptos de esas dos representaciones para poder manipular un poco mejor nuestro diseño en el ensamblaje y demás operaciones qué es lo que queremos con este diseño bueno queremos disminuir la masa de este modelo y que cumpla con ciertas restricciones y y especificaciones de diseño de manera que con un mismo elemento y con una menor masa poder tener este este elemento cómo vamos a comenzar bueno primero vamos a irnos al espacio de trabajo de modelado o diseño generativo desplegamos esta herramienta de diseño y seleccionamos el workspace de diseño generativo se nos abre una ventana una paleta un ribbon una cinta totalmente nueva por acá arriba tenemos una paleta de guía para crear un nuevo estudio o ver las configuraciones que tenemos disponibles para hacer este estudio de diseño generativo para editar el modelo esta edición de modelo es donde podemos crear la geometría que vamos a utilizar para este siguiente paso que es la geometría que queremos preservar en nuestro diseño la geometría que de obstáculo es decir que el nuevo modelo que se va a estar analizando no va a crear masa dentro de esa geometría de obstáculo si ya lo vamos a ver con este ejemplo si tenemos alguna forma de comienzo o un elemento 3D que queremos decirle que comience con esa forma a analizar podemos seleccionar ese elemento por último tenemos una región de obstáculo también pero observ si utilizando la geometría de obstáculos podemos expandir ese volumen para que no crea masa en esas regiones lo primero que vamos a hacer es seleccionar la geometría que queremos preservar en el nuevo elemento de diseño o el nuevo elemento que queremos que son estos de acá para observar esos elementos tenemos que desplazar acá en el browser los componentes de este ensamblaje y vamos ocultando los componentes que no vamos a estar necesitando por ahora bien entonces tenemos que seleccionar en este proceso la geometría que queremos preservar seleccionamos este de acá estos de acá y si no me equivoco también la parte delantera entonces esa geometría va a servir como elemento guía para crear nueva forma de ese diseño al seleccionar múltiple lo podríamos haber seleccionado así como lo hicimos en la pantalla diseño o seleccionarlo por el árbol de operación del browser como tal le decimos ok y él nos va a a dar una distinción de colores disculpen con respecto a la geometría preservada acá en el browser si yo despliego esta geometría preservada me va a otorgar la previsualización de cuántos cuerpos hemos seleccionado para darle esta categoría de hecho le podemos quitar la visibilidad si lo necesitamos acá en el estudio estructural luego tenemos que darle las configuraciones de obstrucción si entonces si la geometría verde va a servir como elemento inicial para generar el modelo la geometría roja es para evitar que se cree masa o volumen en esas zonas de acá se eligen en el diseño en el espacio diseño y seleccionamos geometría de obstáculo que va a ser esta desde acá estos ejes esta parte y la de al frente entonces acá nos hace una previsualización que son las mismas que tenemos acá en el browser bien a ver no sé si tiene alguna duda alguna pregunta algún comentario si me he hecho explicar bien sobre el significado de la geometría preservada y la geometría de obstáculos fíjense que necesitamos esa información antes de entrar en en el diseño generativo necesitamos obligatoriamente parte de estos modelos si por eso es que les comento que va a estar entre la fase conceptual y la fase detallada porque la fase conceptual es donde nosotros hemos hecho algún proceso de retección de ideas una lluvia de ideas hemos generado dibujos algunos elementos y en la fase detallada es donde analizamos un poco más a fondo de forma mecánica esos elementos pensados en la fase conceptual y esta es una manera de tener tantas alternativas que no sea posible y elegir cuál es la más factible entre todas ellas y ya vamos a ver el proceso final ok seguimos bien ya tenemos esa geometría geometría preservada geometría de obstáculo ahora tenemos que darle las restricciones estructurales o bien en nuestro sistema de ecuaciones parciales que queremos resolver en las ecuaciones estructurales viene siendo como los de las la información de de bordo si para ello podemos irnos por acá y seleccionar este cuerpo a ver si yo paseo por acá por el browser se van iluminando cada uno de estos elementos para hacer visible justamente la superficie que queremos seleccionar y la condición de borde va a estar justamente en la geometría preservada en este siguiente reglón nos da herramientas para darle las condiciones o los constes estructurales condiciones de borde y tenemos varios tipos tenemos para fijar en el espacio el movimiento de las tres direcciones pin para restringir la forma radial axial o tangencial frictionless para darle una restricción en un en una sola dirección es como colocar un elemento en la mesa que no puede moverse hacia arriba o hacia abajo sino solamente puede deslizar en este caso vamos a darle fijo y seleccionamos múltiple superficie que es donde esos elementos no se mueren a veces bueno en muchos de los casos de estudio para realizar estos estudios mecánicos por método numérico y las condiciones de borde y las fuerzas es lo más complicado de hacer hay que tener un completo conocimiento y buen juicio mecánico para elegir correctamente estas condiciones para que el sistema se comporte lo más parecido a la realidad bien entonces como este dispositivo va a soportar en estos ejes y va a ser como un elemento de unión al eje que tenemos al frente entonces una idealización matemática mecánica es decir que esas superficies no tienen movimiento de allí vamos a partir ahora para el diseño generativo podemos seleccionar varios casos en un estudio estructural tenemos que elegir el caso más desfavorable para la pieza acá podemos dar varios casos varios casos de estudio y él va a analizar cuál es el más desfavorable para realizar el cálculo mecánico por el método numérico y resolver las ecuaciones estructurales para otorgarnos las diferentes alternativas para ese caso en específico de la pieza más con las condiciones más desfavorables bien en el primer caso vamos a hacer este de acá y luego damos un break tenemos que seleccionar la superficie de el elemento amarillo y una cosa que no hicimos fue seleccionar este elemento amarillo como un modelo 3D de inicio que la forma que vaya a establecer nuestro diseño generativo comience con la forma gris para decirle eso al software tenemos que irnos a espacio diseño seleccionamos forma de comienzo y le damos clic a extra entonces con esta forma va a empezar a hacer el estudio de las diferentes alternativas para este modelo no necesariamente tendríamos que elegirlo sin embargo si hubiera alguna limitación de espacio si en los laterales al frente y atrás o alguna restricción de ángulo si tuviéramos que darle alguna referencia de obstáculo en las en los lugares que necesitamos eso es importante bien ya tenemos el elemento preservado ahora vamos a quitar la visibilidad de este componente que es este pin le damos acá al ojo para que nos de para que nos deje disponible este formato voy a ocultar el componente amarillo para hacer la restricción de fuerza justamente en el elemento que vamos a preservar la geometría preservada seleccionamos condiciones de diseño carga estructural seleccionamos esta superficie de adentro y le damos la opción vamos a tener varias opciones fuerza presión momento o carga de bearing para rodamientos la diferencia de fuerzas y carga de rodamiento es que la fuerza va a a distribuirse entre toda la superficie y carga de bearing dependiendo de qué dirección vaya la fuerza él va a tener la en su configuración para elegir una porción de esa superficie circular que hemos seleccionado y en realidad así trabaja el bearing si dependiendo de dónde es la dirección de esa fuerza él va a seleccionado o va a ejercer una distribución de fuerza en una porción de esa superficie en este caso es un eje si vamos a seleccionar fuerza tenemos varios tipos de dirección si una dirección normal a una superficie para darle ángulos con respecto a los ejes globales o darle componentes a las al sistema de referencia global ok ya te leo gustavo vamos a darle 1200 acá newton newton libra fuerza para cambiar unidades vamos a darle acá unidades libras fuerzas y justamente va a ser esa 1200 libras fuerzas esas unidades ok a ver se puede decir que el programa trabaja el modelado en un eje de coordenadas de x y de z el software si trabaja en este sistema de referencia que tenemos acá en el bcube en la parte superior derecha si tenemos este sistema de coordenadas donde podemos ir o dando los ángulos directores con respecto a estos ejes o las componentes que actúa para ciertos ciertos ejes el eje x acá nos da una configuración del eje de la dirección de las fuerzas a ver no sé si esa era la pregunta Gustavo ok perfecto vamos a darle ok si él va a estar regido por este sistema de referencia que tenemos acá seleccionamos de nuevo para mostrar el elemento y acá en el browser vamos a tener nuestro primer caso de estudio vamos a hacer varios tipos de estudios de hecho a ver no sé si tiene alguna otra duda alguna otra pregunta algún comentario si no hay ninguno voy a cerrar esta sesión en este punto y en cinco minutos continuamos con el ejercicio para completar todos los casos y los otros procesos que hay que hacer para generar estas alternativas van a entrar con el mismo link que entraron en esta sesión para la siguiente ok si no hay ninguna duda nos escuchamos en cinco minutos recuerden que es el mismo link que utilizaron para entrar en esta sesión vale ok te leo Gustavo o sea que el programa permite la aplicación de fuerzas que pueda soportar el objeto si si efectivamente como vamos a estar resolviendo la ecuación estructural que vimos al principio que es bueno una matriz de rigidez el vector de desplazamiento que es igual a las fuerzas entonces las fuerzas el componente el vector fuerzas es o van a ser las restricciones y todas las las condiciones de de estructurales puede ser presión fuerza puntual fuerza distribuida una superficie para que el objeto el 3D el volumen que vamos a estar consiguiendo soporte justamente las solicitaciones de carga que le estamos dando al diseño si acá en las condiciones de diseño en las cargas estructurales está la opción de carga por bearing esta se utiliza más que todo cuando tenemos justamente un rodamiento en algún lugar acá no tenemos tenemos solamente ejes fijos pero si tuviéramos algún rodamiento esta carga va a ser perfecta para ese estudio porque solamente va a ejercer fuerza en una porción de superficie si por ejemplo si hubiéramos puesto esta carga estructural en esta superficie circular si la fuerza va en esta dirección esta configuración de fuerza solamente va a tomar una porción de superficie y esa fuerza se va a distribuir solamente en esa porción de superficie como no lo hicimos con bearing lo hicimos con fuerza la fuerza que se va a aplicar en esa superficie se va a distribuir en toda la superficie no no va a ser fricción sino va a ser la fuerza que va a soportar verticalmente ese elemento pero no no va a ser fricción es una fuerza aplicada en ese punto estática exacto una fuerza estática no va a ser una fuerza dinámica ni de fricción si tuviéramos que aplicar una fuerza de fricción tuviéramos que darle justamente la dirección de aplicación si si el bearing va a moverse en algún sentido aunque aquí no hay rodamientos como tal pero tenemos que darle la dirección de fricción ok vale entonces cierro acá y bueno si hay algún otro comentario alguna otra duda me la pueden presentar en la siguiente sesión permiso chau